A través del Sistema Nacional de Consultores, que promueve la Secretaría de Economía, ayer se entregaron certificados a 25 consultores especializados en pequeñas y medianas empresas. La entrega de certificados se llevó a cabo en las instalaciones de Canasintra, en donde estuvieron presentes el director de la Cámara Sebastián Álvarez, el director de la Canaco Juan Carlos Campos, así como el coordinador de promoción en la Delegación de Economía en Baja California Sur, Adán Enrique Silva Medina, y la directora general de Espacio Empresarial México, Rosalinda Pizarro. Esto fue un programa que aprobó el Fondo PYME para la acreditación de consultores especializados en PYME. Consiste en un proceso a través del cual los consultores eran entrevistados, hacer exámenes, les hacían talleres donde ellos aprendían las cosas que tienen que saber sobre PYMEs, como mercadotecnia, recursos humanos, administración, finanzas, aspectos legales y el tema de operaciones de cómo está operando la empresa, para que estuvieran en condiciones de poder atender mejor a las PYMEs. Entonces el beneficio indirecto es para las empresas, porque van a ser atendidas por consultores que van a entender mejor cómo operan. El proyecto de hecho se hizo en dos etapas, en cada etapa fueron 500 a nivel nacional, entonces hoy en día el sistema nacional cuenta con mil consultores. En Baja California Sur este fue el grupo, hay 25 más o menos, que fueron apoyados en ambos proyectos. Bueno, este es parte de un recurso del 2012, pero que obviamente se creció en el 2013 y obviamente fue para apoyar la capacitación de consultores, o sea la Secretaría de Economía tiene entre varios programas, es capacitación, hacer que el recurso humano tenga más capacitación para que pueda ayudar a las empresas. Sí, bueno, este año pensamos todavía apoyar aún más a las empresas, sobre todo a la micro y pequeña empresa para que, bueno, de los diferentes programas tenemos todo lo que va para capital de trabajo que son financiamiento a la pequeña medida empresaria para que tengan mejor acceso al financiamiento y otro es para, como este curso, capacitación, consultoría, todo lo que tenga que ver para que las empresas puedan acudir a la Secretaría de Economía o a las diferentes cámaras empresariales para que puedan, a su vez, orientar a las empresas de dónde acudir cuando quieran ayudar. Informo para Tribuna Digital, Erben Tomás.